Yo quiero blanquear esto, mira, nosotros estábamos, blanquear esta situación, nosotros estábamos, sí, estábamos con la Paulina y con Max en la reunión de pauta, entonces viene Eduardo Fuente y nosotros dijimos, ¡eh! nuestro amigo, y Max dijo, ¿quién es ese caballero? porque Max es muy joven, perdón, entonces me dice, él es el primer animador de Sábado Gigante, no, de verdad, entonces mira, Max Cabezón, tenemos una historia, tenemos una historia, ¿cuánto será tu? Nos une el amor, nos une el amor, nos une el amor, no tenemos miedo a decirlo, hay que conocerlo, total, el país ya cambió, nos une el amor por los animales, Max tuvo la gentileza, el buen corazón, ¿se quieren entre ustedes, digamos? No, o sea, ya por favor, deja escuchar la historia. Lo que pasa es que Max tuvo el amor y el gesto de adoptar un perro que estaba en muy malas condiciones que nosotros rescatamos en un programa que hicimos en Canal 13 que se llamaba Amores Perros, el perro se llamaba Crispy, porque era como un pollito Crispy, de producto de todas las enfermedades, garrafate, todas las cosas que tenía, y producto así, de hecho es un audio que teníamos, lo traje especialmente, y el perro se sometió a una terapia de rehabilitación, y ahí aparece Max, y Max lo adopta. ¿Y todavía tienes a Crispy? Sí, le tengo a Crispy, pero ahora justamente la mandé de vacaciones a Puerto Varas, a la casa de Max. Acá está Crispy. ¡Crispy! ¡Dios! ¡No, pero ¿por qué? ¿Cómo dicen eso? Eso no se hace en este país. Oye, no. Paulina, esas tonteras. ¡No, no, no! ¡La Crispy! Ya, pues déjate de contarte, mi perrita, la Crispy, que llevamos, ahora está con mi mamá, que está de cumpleaños el día de hoy, así que aprovecho. ¡Mira! ¡Mira! Susana, si a mi mamá cumple 55 años, pero ella odia que lo diga. Bueno. Tiene otro director también, mi gente. Ah, y nuestro director también, así que besitos para el que nos está escuchando. Simón. Bueno, cuento corto, la Crispy ahora está en el sur, en Puerto Varas, en un campito, con tres perros más, pasando los tantos, cazando pájaros, oliendo el pasto, está increíble. Te juro que no puede estar mejor. Más feliz que perro con pulga. Eso es lo que hay que hacer, adoptar perros. Adoptar perritos.